Nunca más volverás, vives con tristeza y coges la maleta Y te vas sin pensar que todo el mundo sobra y todo el miedo que importa Somos tú y yo, tú y yo, tú y yo y nadie más Brío, brío, brío y nadie más Nadie más, nadie más, nadie más Volarás a tu ser, solo un recuerdo que se borra con el tiempo Besarás, media vida se perdió y ya nos cruzaremos y nos acerotaremos de todos Brío, brío, brío y nadie más Brío, brío y nadie más Nadie más, nadie más Nadie más Nunca la ocasión vendrá y desmirará La vida pasa siempre Brío, brío, brío y nadie más Brío, brío, brío y nadie más 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 Nadie más Nadie más Nadie más Nadie más